¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a grabarles un poquito, voy a ir por Irma y mi familia al aeropuerto y voy a sorprenderla, me voy a poner bien, me voy a conquistarla, voy a estar bien ustedes van a ver la reacción acompáñenme ya arreglé mi cama, ya arreglé bien mi cuarto y va por más, vamos, acompáñenme ¿Qué opinan? ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal me quedó? ¿Creen que les gusta? Irma, este es el look de ella por eso ahora me vestí a su gusto, la cachucha mi camisa todo, lo más que los zapatos son los que me regaló Adrián y a ella le gusta de botas ¿eh? pero también son botas va, a ver voy a ir a bueno, vamos, acompáñenme voy a ir a comprar unas flores para recibirla con flores para que esté bien contenta la señora ¿eh? vamos también me encantó esta esta miren como perciopelo las flores se ven nomás las lilis yo trabajé en estas yo las producía no, pues me encantó esta me voy a llevar y hay mucha variedad mucho, mucho, mucho pero estas, me decidí por estas ¿ustedes opinan? ¿quién está de acuerdo conmigo? vamos traigo miren que hermosas así como mi esposa vamos pues miren, ya están ya llegaron listos, vamos ahí están ya listos, esperándome beso, 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 beso beso, beso beso, beso beso, beso, beso todo seco, pero ahorita ahorita le pones agua ahí opinen a ver cómo se les hizo esta reencuentro miren ya los traje ya están bien en su casa ya están bajando todo si claro como no para el siguiente vuelvo para el siguiente vengase con los otros otra vez me llevan hey Javi ¿qué tal? ¿cómo te fue? muy bien ¿ya tienes ganas de ver a tu papá? sí estábamos miren